Y el hombre que anda filmando a estas lindas reuniones Y hago yo de corazones versos que voy lanando Las gracias yo le estoy dando porque le puedo decir De la guitarra a la tiri en mis campos de Soriano Y entrando entre estos paisanos lo nuestro no ha de morir Y que el televidente te viendo toda la fiesta El payador manifiesta en donde aquí está presente Con una copla elocuente cumpliendo con mi deber Llegando al atardecer Lo digo yo acá en mis tirinos Toda la gente que vino pa'l año querrá volver